Buenas tardes amigos de SR Buses Estamos viendo aquí un Bluebeard All American Modelo 1974 de motor delantero Fue de Autotransportes Pavas Servicio de Pava San Jose Estuvo funcionamiento durante mucho tiempo para esta ruta Aquí nos estamos viendo el interior de la unidad Aquí vemos la cabina del conductor Salón de pasajeros Indicaciones de la unidad Y en español También estamos viendo aquí el logo original de All American de los años 70 y 80 Estamos viendo capacidad para 84 pasajeros Hecho en Fort Valley, Georgia Aquí estamos viendo uno de los dispositivos manuales de la unidad El cual ya se encuentra atorado por su tiempo y antigüedad Y lo demás Tenemos aquí también panel de instrumentos La rueda ya no es de él Es de un Bluebeard más moderno También la típica rueda de Estados Unidos Aquí vamos a intentar Vemos aquí el motor Caterpillar Aparecer un V6 Probablemente 3208 Se encuentra completamente en buen estado Aquí está la tapa original de Bluebeard A esta unidad Las ventanas Y sus cerrojos Aquí vemos que la unidad está con bastante tiempo de utilización Y el abandono brilla sobre esta unidad Aquí vemos las ventanas inclinadas de lo que fue esta unidad Esto es todo por hoy Y aquí vemos su parte trasera Cuál era el clásico Bluebeard All American Aquí ven ustedes que Las luces de arriba Superior de la unidad Son salidas Lo cual hace De esta unidad Un clásico Verdadero y legítimo Y aquí vemos Otro de los Costados de la unidad Y no solo eso También vemos Allá al fondo Uno de los Bluebeard TC2000 Un poco más modernos Y allá vemos otro clásico De pavas Que pronto Podrán ver Información Y fotografías En cruses.blogspot.com Visiten